Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Licenciado Rogelio Frigerio, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda para el que habéis ido nombrando, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto a vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si decían lo de Cielo, Dios le hará a Cielo de Marte.